Bueno, primero quiero agradecerles a todos que participen en el tercer encuentro del lenguaje de los ojos del diseño, que buscamos mostrarles la mirada de diseñadores argentinos. Este es nuestro tercer diseñador que participa. Y cuatro empresas que apoyan siempre a los diseñadores. En el día de hoy va a estar FAPLAC, luego que Hugo finalice con su presentación. Siempre buscamos estas empresas que están de la mano de los diseñadores y los apoyan en todos los proyectos que ellos tienen. Bueno, el jueves pasado habló la diseñadora Claudia Camizar, el viernes Carla Barconte con unas excelentes presentaciones. Hoy es el turno de Hugo Di Marco, una persona muy querida en integral. Entonces me gustaría hacerles la presentación. Hugo, desde su niñez, tuvo una elección, una vocación muy marcada por el diseño y nunca dudó en este camino que emprendió. Comenció su formación primero universitaria en arquitectura. Y posteriormente vino para nuestra casa para integral, donde se especializó en interiorismo. Su versatilidad en el interiorismo por el diseño lo llevó a ir buscando diferentes caminos. Formó parte de equipos de escaparates visuales en diferentes empresas muy importantes, multinacionales, trabajó muchísimos años en eso. Nosotros siempre lo vamos siguiendo, por eso me gusta contarles. Siempre estamos de la mano muchos años. También tuvimos el placer, un tiempo que fue docente de integral, dando seminarios especializados de los temas que él se destaca. Participó en diferentes muestras y eventos, como va a mostrar hoy, de Casa Foa, de Estilo Pilar, de Designer Center de Patagonia. Sus espacios siempre fueron destacados y premiados por el diseño y también por la aplicación de los materiales, que es muy interesante que él una todo esto en sus propios diseños. Actualmente tiene su estudio y equipo de diseño y siempre está en constante crecimiento, por eso lo felicitamos. Y si ya querés ir armando tu presentación, Hugo, todo tuyo. Gracias, Mariana. Bueno, gracias. Fíjate tu micrófono, Hugo. Sí, ahí. Bárbara. Tranquilo, vos armarlo. Como les comentaba las anteriores jornadas, vamos a dejarlo a él ir comentando. Ustedes van a ir anotando las consultas que nos quieren hacer. Yo una vez que él finalice, las leo y él nos va contando un poco de sus proyectos. Bueno, cuando quieras podés comentar. Sí, sí, tranquilo. Con Eugenia vamos a ir leyendo sus preguntas. Si vemos que alguna se repite, leemos directamente una. Aprovecho para saludar. Hola, José. Hola, Alejandra. Uribio. De Aladi. Desde La Plata. Hola. 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 Gracias, Diego. Nuestros alumnos del tercer año. Muchas gracias, Diego. Hola, Esther. También desde Córdoba. Sí, sí. Vos tranquilo. Aprovecho la parte social que me encanta. Y aparte me encanta reencontrarme con gente egresados, que también vi por ahí. Así que aprovecho a saludar. Juliana, que está por ahí. Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, Nicole, ¿cómo estás? Egresado el año pasado, diseño de interiores. Hola, Luna de Bariloche. Si querés, poné como presentación, Hugo, así no se te ve todos los chiquitos del costado. Poné abajo de todo. Cami capaz te puede. Ahí está. Excelente foto, Hugo, a la tuya. Muchas gracias. Bueno, quiero saludarlos a todos. Mi nombre es Hugo Di Marco, diseñador de interiores. Bueno, recibido en integral. Gran parte del mérito se lo debo a Mariana. Es una vieja historia que, bueno, no la vamos a contar en detalles, pero fue la que me arrastró a retomar la carrera después de varios años de ausencia y de aceptar de la carrera. Volví y terminé. Y eso fue lo que me llevó, bueno, a hacer un impulso y saltar a ser parte de diferentes exposiciones, como, bueno, acá un poco lo estábamos mostrando. Tanto empecé a hacer un par de muestras. La primera participación que tuvimos como estudio fue en Estilo Pilar en el 2017. Después participamos del Design Art Center, que es un espacio de diseño de la Fundación Patagonia, de Patagonia Flory, que está en la Avenida Córdoba. Ahí donde se abre con el Estado de Israel. Y dos participaciones en Casa Foa, del 2018 en Devoto y 2019 en el Círculo Militar. Bueno, yo les voy a mostrar las imágenes. Quería ser parte de una muestra, compartir con ustedes lo que es el diseño, la mirada. Bueno, como dice el lenguaje de los ojos, uno llega a estas muestras y se encuentra con, no con un lienzo en blanco, sino con un caos visual de información vieja, a la cual hay que afrontar un desafío muy importante y cambiar la imagen. La mayoría de ustedes, excepto algunos profesionales, bueno, como Eugenia y otros del equipo que hemos participado en estas charlas, pudieron vivir el antes y el después. Pero la idea es un poquito mostrar cómo uno se inspira y ve más allá de lo que va a ser la obra terminada. Así que ahora les voy a empezar a mostrar el primer espacio que fue Estilo Pilar. La particularidad de esta muestra era que eran dos espacios con estructuras no convencionales y de montaje en seco. Teníamos esta... Nos tocó este espacio que era un bloque de dos containers, era una marca en la cual la empresa ya la tenía vendida, la casa tal cual como estaba, con esas imágenes que les estoy mostrando actualmente, y no podíamos intervenirlo en absoluto. Así que tomamos el partido de, básicamente, colocar muebles y que el ambiente fuese acogedor como para darle más calidad, más calidez, en realidad, al espacio. Ahí también trabajamos con los chicos de paisajismo, que son también parte del equipo de integral. Fuimos armando toda una elección de diferentes elementos que ya estaban existentes, no pudimos trabajar con hacer nada a medida, porque los tiempos que corrían eran muy rápidos. Entonces conseguimos un buen sponsor, donde nos facilitaron los diferentes equipamientos, las lámparas de iluminación, obras de arte, y un mix de eso nos dio este producto terminado, que tuvimos una participación, una mención por dar a la mejor ejecución de interiorismo. Estas son diferentes partes del ambiente. Esta cocina, recuerdo que a ustedes, cuando la vieron, les había parecido como muy cálida. Recuerdo el día de la inauguración, que era de noche, y la iluminación que tenía era muy acogedora. Otro de los espacios que nos tocó intervenir fue el del Designer Center. Era un espacio en un subsuelo, que estaba en desuso, y ellos lo utilizaban como parte del muestrario de exposición para ellos. Y nos designaron un espacio para un joven arquitecto y diseñador, donde tuvimos que elegir ser parte, amalgamar con los elementos de los diferentes sponsors, de los cuales estaba Tarquini, y utilizamos esa piedra bien rugosa para las paredes. Y esta panelería acústica, que también generaba, era parte del sponsor, de los cuales tenía solamente ese color naranja, como el fieltro de paneles acústicos. Entonces, decidimos utilizarlo, usar como disparador ese color naranja, que era tan representativo, y ahí le estuvimos generando un espacio, el espacio era mini, muy muy chiquito, en los cuales formamos, borramos todas las paredes con Tarquini, techo y paredes, y este espacio tenía la particularidad que era una de circulación, y después subías por esa escalera, y esas escaleras conducen a la planta alta nuevamente. Ahí es como que finaliza el recorrido del espacio. Generamos un espacio de contenedor, con una linda iluminación, y otra particularidad fue toda esta pared, en esta foto, y en esta hicimos con tiza, como que generamos un gran croquis en la pared, como para darle intervención, y en esta pared, un mirror TV, donde cumplíamos la función de monitor, y para pasar imágenes de diferentes proyectos del diseñador. Puntualmente, no sé si es lo que nosotros hubiésemos diseñado con los materiales específicamente, pero, bueno, nos estuvimos adaptando a los materiales que los diferentes sponsors nos iban dando. Esto es un tema que se va repitiendo en todo tipo de exposiciones, en los cuales nos tenemos que adaptar a los diferentes materiales que los expositores o sponsors quieren presentar. Por ejemplo, en otra de las fogos voy a mostrar la participación y la presentación, el lanzamiento de unas melaminas con unos diferentes colores de fa-plata. Bueno, tratamos de buscarle diferentes detalles para poder lograr un espacio acogedor. Posteriormente, al año siguiente, empezamos a dar nuestros primeros pasos en FOA. Ese año, en el 2018, se transcurre en el espacio de voto. Era un convento donde los pisos calcáreos originales no se podían intervenir. Entonces nos asignaron un espacio que era cocina y lavadero. Entonces, ¿cómo hacíamos para lograr un espacio que sea interesante y poder jugar una cocina y un lavadero? Bueno, el plano original que nos asignaron era este, que tenía como una doble circulación, que finalmente nos cerraron este acceso y nos generó un espacio mucho más amplio. Nosotros, ante el pedido de ante las autoridades de la muestra, pedimos la demolición de estas paredes y acá les estoy mostrando en la parte superior el tema de que había que poner todos fenólicos arriba de los calcáreos existentes para no perjudicar el deterioro del piso existente. Ahí nosotros diseñamos junto a la gente de Patagonia un tratamiento de piso que es lo que generaba jugar con los dos colores. Ahora van a ver el mobiliario, los frentes de los muebles de cocina eran negros con ese tratamiento y el efecto que daba era el de generar una situación de que los muebles se iban desintegrando en el piso. Bueno, las paredes como les mostré anteriormente estaban destruidas, la intervención es muy rápida, es una carrera contra el reloj, los días de trabajo son aproximadamente un mes de trabajo full time como una entrega de la facultad básicamente. ahí empezamos el espacio de nuestros sponsors oficiales eran una empresa de iluminación y de domótica. Entonces, para revalorizar sus dos puntos de venta de ellos decidimos hacer una caja totalmente negra y resaltarla con la iluminación y con la domótica. usamos una paleta de colores entre los tierras, los lacres, las naranjas, buscamos muchos detalles como por ejemplo la vajilla, estos eran unos grandes cortinados de tela intervenidos a mano inspirados en los azulejos que tenía el perímetro de todo el convento. En esta parte de acá se ve el amarillo y eso es un poco un punto disparador para lograr un mix entre la afuera y el adentro cuando venías y veías la circulación. Bueno, acá ya estamos en el espacio netamente terminado, en esta zona de acá es la parte donde nosotros ocultamos el lavadero, era una cocina de un chef que estaba acostumbrado a reunirse con amigos y la idea es como que hoy por hoy el nexo del propietario de casa con sus amigos era encontrarse en esa gran mesa mientras que él cocinaba y armar un clima, una historia con los diferentes tipos de iluminación en este caso armamos esto era muy escenográfico durante el día se iban generando diferentes climas de oscuridad con la luz y la domótica en paralelo se iban mostrando mucho la parte de los materiales en los que ellos estaban trabajando y se generaba un microclima en ese espacio en el cual la gente le gustaba quedarse se sentía como muy contenida y por otro lado también había un cierto grupo de gente que lo rechazaba una cocina negra acá son partes de detalles nosotros apostamos siempre a los colores oscuros y la sorpresa que tuvimos que FOA nos premió en esta FOA como nuevo talento y también diferentes empresas nos diseñaron nos aportaron el premio por la mejor aplicación de silestone la mejor exhibición de materiales básicamente todo eso llevó a generarnos una expectativa mucho mayor una sorpresa lo cual es importante que las empresas te reconozcan el trabajo y se empieza a generar una sinergia entre los expositores los sponsors y los diseñadores a lo cual eso ya empieza a generarse una cuestión de comunidad para las diferentes para las muestras puntualmente porque tenemos que trabajar específicamente con esos materiales y en el curso de la vida en el día a día ya llamamos y mira necesito tal material necesito tal otro o si sale un material nuevo dicen chicos miren acá está estamos empezando a trabajar esto esto me parece que va con ustedes esto me parece que va bueno o nosotros también buscamos como diseñadores diferentes tipos de materiales o empezamos a urguetear y encontramos por ejemplo estas cosas maravillosas que es este tipo que era un terciopelo estampado a mano intervenido y genera una sensación de calidez y de diferencial al momento de que al ser artesanal no hay algo igual si puede tener algo podés conseguir algo similar pero nunca estas manchas eran todas como muy irregulares y era una caja de sorpresa cuando la diseñadora decía Hugo venía a verlo porque estamos me salieron estas manchas y para mí me parece que son increíbles y tengo otra cosa y ahí se empieza a abrir un abanico de posibilidades que no necesariamente uno llega al taller de un artesano o de otro diseñador y empezás a abrir se empiezan a abrir ventanas 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 y eso también es interesante a mí me gusta trabajar mucho con gente que posteriormente se copa para seguir haciendo cosas y nos siga acompañando en las en las exposiciones ¿no? es un tema en el cual hay que trabajarlo mucho la comunicación entre entre ambas partes y generar una una sinergia ¿no? y ahí podés llegar a aparecer con un montón de situaciones que te llevan por caminos inesperados ¿no? y el año pasado el desafío fue mucho más grande de la cocina de devoto de 38 metros cuadrados hicimos un salto a un espacio de 140 metros cuadrados el espacio que elegimos y gracias a nuestro sponsor oficial que sustentó todos nuestros caprichos nos dieron este espacio que era el número 10 el año anterior había sido el 20 este año fue el año pasado fue el 10 era toda esta nave que justo ellos la habían utilizado para el día de presentación de FOA fue muy extra agarameada esta foto donde originalmente estaban las vestuarias del círculo militar ahí Eugenia se va a acordar seguramente que estuvimos compartiendo pasillos nos vio locos gritando puntualmente a mí porque tuvimos un montón de inconvenientes la obra era muy grande en los metros cuadrados el edificio estaba destruido ahí le estoy mostrando a un barrido general de lo que era el acceso al espacio una zona muy húmeda de todo lo que eran las duchas y esta era la salida del espacio así que esto era como una circulación cruzada y vos estabas recorriendo estas zonas en las cuales era muy caótico nos encontramos con deterioros físicos de las estructurales goteras en la parte de arriba se rompían caños y perdían nosotros elegimos este espacio el espacio era para un diseñador era un loft con área de trabajo nosotros como estudio decidimos elegir a un diseñador de indumentaria donde tenía su espacio de trabajo y a su vez se integraba al resto de la casa era una circulación perimetral decidimos utilizar la parte de la esta gran nave esta parte curva que lo identificaba al edificio una arquitectura racionalista con una impronta muy particular entonces decidimos no 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 restringirnos y empezamos a trabajar con esa línea curva y la fuimos representando en diferentes espacios entonces tomamos como partido la curva y un poco la tendencia racionalista del edificio como para empezar a adaptarnos agarrarnos a ese pequeño disparador que uno tiene al momento de diseñar entonces ahí empezaron a aparecer las diferentes colegas los diferentes artesanos donde empezamos a ver con lupa esos detalles de las formas circulares ¿verdad? y ahí es donde se empieza a armar esto fue un gran desafío una demolición de casi un mes Eugenia se ríe ahí con la camarita oculta hace con la cabeza bueno con grandes charlas y justificando el proyecto pudimos lograr que el círculo militar nos dejara demoler estas paredes que es la que se accedía puntualmente al espacio demoler estos espacios chiquitos y ahí era el espacio de salida las paredes como les muestro en esta foto fue un desastre teníamos que trabajar muchas horas fueron días fueron casi tres meses de trabajo intenso donde estábamos jugando contra el reloj contra la humedad contra el mal tiempo FOA se empieza a gestar aproximadamente desde mediados de julio hasta mediados de septiembre lo que es obra y después del 15 de septiembre a octubre es donde se genera entonces trabajábamos con cañones de fuego de calor para poder que el enduido y las paredes tiraran el espacio llevó 200 kilos de enduido para poder recuperar toda esta caja arquitectónica que era muy interesante gracias a utilizamos un material de uno de los sponsors que es Nauf las placas cementicias una placa curva en este caso utilizamos la placa aquapanel que es tiende a tener una fácil practicidad a la curvatura y lo que generamos fue toda una envolvente perimetral que unía los diferentes espacios generando una sensación de una tela envolvente como lo estamos viendo en esta foto final eran como unos pliegues de una tela cuando se desliza sobre un rollo de tela sobre una mesa de corte y se empiezan a generar este tipo de pliegues irregulares claro que una cosa es verlo pensarlo imaginarlo y otra cosa es ejecutarlo por eso me pareció interesante mostrarles normalmente a los chicos que están estudiando o los que pasaron por el espacio y vieron el final es mostrarles que esta plantilla fue impresa en escala uno en uno porque no podíamos lograr llegar a la forma adecuada entonces dijimos bueno tan lindo que nos salió tan bien en el plano generemos invertamos hagamos una impresión en uno en uno y ahí pudimos tomar magnitud de lo que eran esas curvas que uno tira un trazo que tira con lápiz en un papel o en un CAD bueno ahí ya está materializándolo visualmente eso medía siete metros de largo esa curvatura a lo cual los chicos de la empresa generaron armaron todo este esqueleto y después con varios días de trabajo armaron los paneles y después empezaron con enduido y masilla a generar la curva total acá ya estamos trabajando más aceleradamente porque los días iban pasando y trabajamos con diferentes materiales un piso vinílico de Patagonia una cuarcita que esta imagen es un poco la disparadora de los colores que elegimos para el espacio era un espacio que visualmente cuando nosotros veíamos esta cuarcita la particularidad que tenía es que se retroiluminaba y los colores resaltaban mucho y de los cuales descubrimos entre esas vetas un color bordó así un borgonia un un bes y algunas vetas negras esta imagen fue un tratamiento que se le dio a toda esa cinta perimetral un trabajo que hicimos con enduido y una malla de nau donde generaba esa sensación de textura del tejido del de la urodimbre de los géneros ¿verdad? bueno y finalmente llegamos al espacio terminado que fue un poco lo que nosotros imaginamos desde el primer momento era un espacio central con una tonalidad muy fuerte era como un monobloque de color en el cual nosotros elegimos este color bordó y acá estamos viendo cómo se empezó a lucir esta imagen de la cinta perimetral que envolvía todo el espacio con una pintura satinada donde generaba un brillo y también como lo vimos en la cocina de Otto puntualmente siempre hacemos hincapié en la iluminación y en la calidez del espacio en el que uno está nosotros diseñamos con todos los sentidos diseñamos con el con visualmente auditivamente las fragancias la música bueno la idea es que siempre sea un espacio de contención que a vos te genere estar adentro no que pases y digas uy no este espacio no me gusta esto fue un un espacio que realmente hoy lo vemos por fotos y no podemos creer la magnitud que tenía la gente se quedaba mirando porque era muy amplio el espacio tenía una circulación muy fluida y tenías muchos detalles por mirar entonces todo el público venía se miraba volvía la parte curva que es esta foto del fondo nosotros le decíamos el altar porque esta esta sensación de envolvente una cocina que tenía tres metros y medio de altura esa sensación de inmaculada o el director de obra que no sé si estará me decía donde marco usted siempre se va genera cosas muy hasta arriba bueno si la idea era una cosa de que estos estos dos muros vidriados y virtuales generaran una sensación de contención en el en el espacio central esos sillones fueron diseñados se lanzaron en este espacio son diseñados por Cristian Mohader un diseñador argentino y desarrollados por una firma Rosarina Nosten donde acá por ejemplo vemos ciertas particularidades de curva y generaba una unión entre los diferentes elementos que vamos a ir viendo los detalles que te van generando una luz central una todas estas gargantas generaban una luz cenital muy tenue y reforzaban elementos puntuales de iluminación donde resaltábamos alguna algún arreglo floral algunos detalles de unas bebidas libros cajas bueno todo lo que hace un poco al entorno de un diseñador de indumentaria acá empezamos a mirar con lupa lo que fue la cocina ahí es donde entra y le damos protagonismo a las a estas nuevas placas que lanzaba Faplac en este momento que era de la línea de melasminas lisas que se lanzaban en esa en esa foa y nosotros usamos el color Sahara y lo acompañan que venía muy bien acompañado de la paleta de colores que nosotros ya habíamos elegido de otros materiales como la pintura de Alba y los mármoles la cuarcita que ahora vamos a ver con más detalles al momento de retroiluminar el ala más chica del espacio tenía era el área privada del loft donde había un espacio central que volvíamos a lo mismo del ala más grande donde era una pecera con los mismos tonos de vidrios color bronce mira Eugenia gracias a vos pudimos resolver esto cuatro días antes contálo vos Eugenia te doy la palabra cuatro días antes creo que hubo un accidente con todos los vidrios ¿verdad Uito? el fletero venía a traernos estos espejos que medían tres metros y medio de altura me llama una secretaria y me dice el flete tuvo un accidente chocó y se rompieron todos los vidrios estudiaba un viernes a la tarde al mediodía y el lunes era la jornada de prensa tremendo tremendo ya estábamos como en un gran caos corriendo porque estábamos ya a final y Eugenia me ve en un pasillo y me dice Tomá llamá a esta amiga que te lo va a resolver sábado a la noche trabajando domingo ese día dormimos en FOA pero bueno finalmente pudimos lograr un impacto visual que muchos nos decían no lo podemos resolver de otra manera no no el concepto era los vidrios los vidrios en el living los vidrios tienen que ir en el baño no se podía resolver de otra manera así que finalmente gracias a Eugenia que me dio esa mano salvadora llegamos a tener el espacio terminado que bueno en esta otra perspectiva en esta foto perspectivada se ve mejor en esta gran pecera estaba la bañera acá el box de ducha y en el otro los sanitarios y era un espacio también muy fluido de circulación y en el mismo espacio estaba contenida la cama como el área privada de la casa y en esta parte quería mostrarles un poquito el tema de lo que es los detalles las cajas estas estaban hechas en fieltro en el mismo tono también tenían una eran círculos que se iban encastrando unos con otros los colores los libros los detalles hacen que un todo sea el diseño no hablar solamente de la caja estructural o de la pintura es un conjunto de situaciones los cuales llevan a que el espacio terminado de este impacto visual a lo cual también como lo nombraste vos Mariana anterior en el inicio de la charla fuimos premiados por el diseño y además por la utilización las marcas las marcas que sponsorean las diferentes muestras se acoplan a nuestros diseños como para que nosotros seamos el puente o el eslabón entre la empresa y el cliente la empresa que es canteras del mundo en el caso de todas estas imágenes que son las que hacen partícipe al tema de de lo que es todos piedras naturales y y materiales sintéticos son las que ellos no venden directamente son solamente importadores del material y nos es esto es un es un convenio entre las diferentes exposiciones a lo cual nosotros somos los representantes de y en este caso bueno nosotros desde el primer día que vimos esta cuarcita nos enamoramos y de ahí fue que dijimos son estos los colores y el disparador de la paleta de colores que vamos que se va a ejecutar en el en el espacio no sé las etiquetas de los vinos son también un detalle no podés poner tener un espacio involuto y poner algo una pieza que sale del lugar porque genera un malestar a los ojos particularmente me pasa a mí excepto que quieras romper con algo muy específico y ahí generas un cambio pero teníamos por ejemplo estas banquetas era un elemento que no podías poner en ese gran espacio una banqueta muy estándar o algo muy visto decidimos elegimos esa banqueta que justo eran las únicas tres que quedaban en el local donde eran importadas porque las veías en el local y no las comprabas tenías que yo dije es esta la banqueta porque daba justo para este espacio si no hay momentos que no no muchos me dicen ¿cómo haces? no yo voy teniendo imágenes retengo como un backup de imágenes en la cabeza o de diferentes proveedores y depende la obra depende el cliente mucho donde vos decís ah esto es yo no lo pondría pero para este espacio va perfecto genera una sensación de que era para ese lugar y bueno y esas banquetas que eran las únicas tres que quedaban se vendieron en FOA porque el cliente las vio y también nuestros espacios son escenográficos son los que te generan un clima donde el cliente dice quiero esto así tal cual es una literalmente es una vidriera es como cuando uno pasa por un va caminando por un shopping y dice quiero esto porque lo quiero así tal cual como está porque yo me siento identificado no me lo imaginaba no me lo imaginaba nos comentaban muchos comentarios tuvimos con respecto a la cocina negra donde nos decían yo quiero una cocina negra pero no me la imaginaba como podía quedar ahora la veo y la quiero así entonces eso es lo que a uno le da satisfacción al momento de como diseñador mostrar algo que al cliente se sienta identificado eso es donde decís el trabajo que estás haciendo es interesante y lo que vas mostrando y sumado a la a la repercusión que tienen las diferentes empresas para con tu espacio o lo que funciona también mucho en las redes sociales este espacio del año pasado fue muy fotografiado y muy prensado porque era uno de los espacios más grandes que tenía en superficie la exposición y bueno básicamente es un poco un recorrido podemos mostrar muchas más imágenes pero creo que hoy por hoy con esto el tiempo corre y tampoco queremos ser tan extensos así podemos darle abrir un poco la puerta a las consultas que nos quieran hacer o eventualmente después darle abrirle la puerta a las chicas de FAPLA que están ahí preparándose para avanzar bueno Hugo te agradezco excelente tu presentación me pareció muy interesante que muestres también la otra cara de Casa Foa el esfuerzo que es lograrlo o como fue en estilo Pilar que en estilo Pilar yo me acuerdo tus nervios cuando te dieron el espacio con tan poco tiempo y el placer y la alegría que fue para vos porque lo compartí en ese momento cuando te dieron el premio también no sé si te acordás ese día que llegué justo pero es un reconocimiento es un mimo muchos dicen ¿y qué ganás trabajando en esta exposición? y ganás un montón de cosas ganás confianza ganás amistades ganás nuevos sponsors nuevos colaboradores clientes que tal vez lo que se gestó en estilo Pilar hace tres años atrás recién están dando los frutos en este momento lo mismo digo uno tiene que estar ser partícipe cada diseñador toma una impronta mañana Eugenia me imagino que va a mostrar que ya en sus espacios está el tono que el depoto es tu decíamos esta chica es toda verde ¿qué pasa? o el año anterior en tonos plateados bueno cada uno elige la forma de representación y de cómo vincular con el cliente entonces eso me parece que es súper importante mira Hugo hay una pregunta que te hace Patricia estoy tratando de leer todo que te dice ¿cuál es el primer paso para participar en Casa Foba? la leo porque me parece que es algo que todos no deben querer saber sí a ver es un es un mito esta cosa de que es inalcanzable entrar es una cuestión de saltar o de es un trampolín hacia una pileta donde decís me meto veo si puedo acceder o no también tenés que tener un un fundamento tenés que tener un poco hay como dos opciones tenés la posibilidad de entrar propiamente por como diseñador o arquitecto ante una ante la reunión del lanzamiento de la casa donde ellos te muestran todos los todos los espacios y después juega un poco los diferentes espacios a quien se le va asignando por trayectoria por por nuevo y así y después por por continuidad que vamos siendo otras vamos surgiendo nuevos diseñadores y nos vamos acoplando a la gran familia que es Casa Foa y por otro lado también hay muchos de los chicos que están estudiando puntualmente Dara da una beca por un espacio que fue la que contó Carla el otro día claro que Carla fue una de las de las que ganó no la estaba escuchando yo en ese momento porque no me acordaba Carla me estás viendo no te estaba escuchando te dije que te estaba escuchando Carla ganó en su momento bueno si querés prende tu micrófono Carla pero Carla en su momento también participó con la beca cuando fue acá en Palermo igual es un conjunto de cosas hay que presentarte ellos te asignan el espacio o no y después tenés que presentar una carpeta una documentación del proyecto y ellos aprueban si estás óptimo o no para ser parte de los expositores después también los diferentes sponsors son los que aceptan o no las diferentes propuestas los diferentes materiales cómo vos exhibís nosotros NAOS lo elegimos y le dimos una particularidad utilizamos necesitábamos muchas placas NAOS entonces nos dijeron una voz NAOS nos dijo chicos para trabajar para que NAOS le dé placas tienen que darle una utilización especial al material porque para a ellos no les sirve que vos quieras hacer un silorrazo plano o tapar una pared con humedad no la idea es que la placa cementicia puede tener una funcionalidad más interesante que cubrir que cubrir una humedad o bajar un silorrazo en situaciones planas bueno Eugenia también cuando vean la semana próxima el espacio de Eugenia en sus dos mañana las dos versiones de FOA tuvo también mucha utilización de placas reyes algo te quería también leer un comentario de Liliana Salvo que es arquitecta y es la creadora de la escuela del hábitat en la Patagonia de diseño de interiores te pone un comentario que me gustaría leértelo porque te pone no tiene conflicto ni temor con los colores intensos y los valores bajos muy interesante y me parece que es algo que te caracterizó en todo lo que estuviste mostrando ahora eso es un poco el sello un poco como Eugenia la va a identificar como se viste en las muestras el look completo hace nosotros siempre a mi particularmente me gusta trabajar con el negro es el sello de todo diseño y después ir jugando con distintos tonos creo que para colores claros y neutros hay otro hay otro grupo un gran grupo de diseñadores y colegas que trabajan con esa particularidad de paletas neutras otro egresado otro egresado Mauro Gómez también hace hincapié en lo mismo y dice que también en tus fotos también estás usando hasta el mismo fondo y en tu presentación yo soy así de relajo vos que me de ustedes que me conocen yo soy así no no voy ante la estructura cartonada de bueno mucha cosa protocolar me gusta ser un poco vanguardista en determinadas situaciones claro y te preguntaban por la iluminación vos lo tenés en cuenta en tus diseños me parece que en el último Casa Fuego fue impresionante el tema en las dos Casa Fuego la iluminación fue protagonista porque en las dos los los sponsors fueron los que pagan un poco los caprichos como lo dije al inicio fueron parte de iluminación y de domótica entonces esas dos cosas esos dos combos vienen muy unidos para que puedas hacer una buena iluminación la domótica tiene que ser interesante pero la calidad de la iluminación claro de facto de iluminación tiene que ser muy buena cuando dimerizás dimerizás a un punto muy bajo y la calidez es buena si la lámpara de LED yo la odio igual las lámparas de LED a pesar de que dicen que si la tecnología y demás pero hay determinadas cosas que no llegan si no utilizas una buena lámpara de muy buena calidad hablamos de de muy buena calidad una lámpara que hoy en el mercado sale mil quinientos dos mil pesos cada lámpara pero eso es lo que genera una sensación de calidez en el espacio siempre está pensado hoy la iluminación las tiras de LED y demás están muy acompañados vienen a acompañar el diseño el año en el círculo militar ATRIM lanza una línea de perfilería específicamente para tiras de LED entonces también eso es darle acompañar a la empresa en este caso que es ATRIM acompañar a nuestro proyecto y revalorizar su producto acá te preguntan si el diseño de iluminación lo hiciste con algún estudio interdisciplinario o lo diseñaste vos solo no lo hago solo como a mí me gusta el tema de la iluminación entonces puedo llegar a darme cuenta las necesidades si por supuesto con un acompañamiento de la marca que nos brindó los elementos para la iluminación nosotros consensuamos y vamos viendo pero el tema de la luz si no estás trabajando con un estudio específicamente de iluminación es una caja de sorpresa hasta el momento en que no lo he terminado pero yo tengo los parámetros de la calidez de la iluminación y lo puedo lograr ese ese clima ¿no? Bueno Hugo me parece que podemos ya dejar ahora el lugar te super agradezco y también quiero decirle a todos los que están comenzando que Hugo es muy perseverante es una persona muy perseverante en su trabajo como diseñador siempre buscó trabajar como diseñador siempre todo se adaptaba a todo cuando le dijeron está en estilo de Pilar con días antes de comenzar él no lo dudó y dijo voy como sea pero estoy ahí te ganó un premio yo insisto mucho eso en tercer año que agarren todo que vean todo que se animen y me parece que vos por eso me gustaba que vos estés hoy porque me parece que vos siempre fuiste con esa personalidad de tantos años que nos conocemos y eso me parece muy importante muchos años muchos años reconocernos pero bueno bueno gracias a ustedes por la convocatoria y a todos ustedes que estuvieron bancándome aguantándome en todas las charlas en todos los comentarios y bueno y también a todos los a todos los sponsors que hacen que nosotros podemos delirar tal cual así que bueno gracias muchas gracias Hugo gracias Hugo gracias gracias por compartirnos gracias por compartirnos tu trabajo que es espectacular además nos hiciste un recorrido que francamente me hiciste despertar una sonrisa inmensa en la cara con las anécdotas de FOA y con algunas anécdotas compartidas así que gracias por eso creo que está buena esta cosa de 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 desvistificar de que estas exposiciones son inalcanzables ¿no? creo que uno de ver el día a día o cuando en los inicios de la cuarentena estábamos en pijama y en pantufla a ver cómo lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo me parece que es parte de la vida cotidiana y el mostrar y uno muestra lo bueno también está bueno mostrarlo lo malo o lo que no estamos mostrando en redes sociales ¿verdad? tal cual tal cual así que muchas gracias Hugo bueno y finalmente ahora nos acompañan Paula Colona y Camila Iturriaga del área de marketing de Faplac Faplac es la marca de los tableros melamínicos de la empresa Arauco es un producto utilizado para la fabricación de muebles y revestimientos de interiores así que junto con nosotros están Camila y Paula que les doy la bienvenida y las invito a compartir su presentación bueno qué tal todo bien hola qué tal bueno se ve no en la pantalla sí perfecto sí Camila sí bueno vamos a empezar a hablar un poquito de la empresa Arauco Argentina es una empresa que tiene varias unidades de negocio entre ellas está la unidad de paneles melamínicos que figura bajo la marca Faplac tenemos plantas que se encuentran en Zárate Buenos Aires donde se fabrican las placas de MDP y en Pira y Misiones tenemos la fábrica donde se producen los tableros de MDS las medidas de la placa siempre vienen de 1,83 por 2,75 la medida se hace en metros y bueno los diferentes espesores que tenemos es 3 milímetros que se usa para fondos 5,5 milímetros que se usa para revestimientos y para fondos y 18 milímetros que es para mobiliarios hay otros espesores pero eso siempre se realizan a pedido no son medidas estándar con las que trabajamos siempre bueno también tienen diferentes sustratos uno es MDF que es con fibra y 8 es MDP que es en partículas como las imágenes no sé si está escuchando el ruido soy yo ¿no o no? no, no está listo bueno se escucharon perfecto bueno ahí tenemos unas imágenes de cómo es la placa el material en crudo a ver si pasamos a la otra imagen uno de nuestros materiales son los revestimientos estos son de 5 perdón en espesar de 5,5 se utiliza como revestimiento o como fondo es una melamina que está impregnada solamente en una cara con resinas melamínicas y estos tableros son solamente de MDF también toda la línea premium se utilizan como fondos como explicaba recién puede ser también para revestimientos de paredes o de puertas ¿viste que a veces se están utilizando mucho las puertas? bueno se usan cada y cada con otro relleno pero este es el material que se utiliza después tenemos en la próxima página las melaminas de 18 milímetros de espesor esta también es una melamina que está impregnada con resinas melamínicas pero en ambas caras estos dos materiales tienen sus particularidades y son la verdad que para el uso son excelentes pero la diferencia entre el MDF y el MDP son básicamente la densidad que tienen las partículas el MDP es un tablero como se ve en la imagen que tiene tres capas de partículas en la cara superior y la inferior presenta una selección de partículas finas y de mayor densidad y en cambio en el centro tiene una capa central que presenta menor densidad y las partículas son de mayor tamaño y el MDF es un tablero solamente de fibras que están unidas entre sí estos materiales ya vienen listos para realizar el mueble no se requiere ningún tratamiento ni previo ni posterior son de fácil limpieza se utilizan tanto para el mobiliario en interior como para oficinas o para equipamientos comerciales lo que si no se pueden usar estas placas son para el exterior obviamente porque no pueden estar en contacto con el agua y también no se pueden utilizar en pisos y bueno también tenemos una contamos con una amplia gama de diseños que ahora vamos a hacer un breve resumen de cada una de las líneas que tenemos y para que vean un poco y conozcan un poquito nuestros productos no se escucha Cami ahí está el audio es Cami ahí está ahí está no se fue a ver ahora sí los fotos en vivo siempre pueden salir mal a ver bueno ahora yo voy a hablar un poco sobre el tema de las líneas tenemos la línea étnica que es la línea que lanzamos el año pasado es una línea de colores plenos modernos que no teníamos hasta ese entonces y está inspirada más que nada en la tierra en lo ancestral más que nada por eso en nombre de étnica y son diseños que combinan perfectamente con algunas maderas y con diferentes tipos de materiales y esta línea lo que hace es presentar una nueva textura que se llama Matip Mat que es bien crea la sensación de una suavidad aterciopelada acá podemos ver los seis diseños que la componen la línea tenemos el Tuareg que es un diseño azul noche que queda perfectamente bien elegante en todos los ambientes el Himalaya que es un diseño rosado muy contemporáneo en esta época le crea mucha delicadeza a los ambientes un pastel es el Safari que es una mezcla es el equilibrio perfecto para para la naturaleza y las maderas y después tenemos el Sahara que justamente el Sahara es uno de los diseños que usó Hugo el año pasado en Casa Foa el Sahara y el Tribal son dos diseños bien neutros que es una mezcla de tonalidades tierra que quedan muy bien en los diseños minimalistas para su decoración y por último tenemos el Everest que lo que hace es un diseño bien blanco que trae muchísima luminosidad a los ambientes ahora vamos a hablar un poco de la línea Urban Concept esta línea la lanzamos en 2017 y en 2018 y 2019 le agregamos varios diseños más y lo que hicimos con esta línea fue pensar más que nada para acompañar al nuevo estilo urbano con diseños fuertes en su personalidad y además mostrar el lado industrial contemporáneo que pueden ya tener los distintos diseños de melamina estos son los seis diseños que la componen empezamos con los diseños Homestreet que fueron lanzados en el 2017 con la línea son dos diseños tipo cemento uno claro y uno oscuro para tener las dos opciones y están buenos porque le dan muchísima personalidad a los ambientes y a los muebles después tenemos el Viena que es una combinación de una piedra y un textil el Moscú que es una combinación también entre una madera y un cuero nosotros al Moscú y al Viena los llamamos híbridos ya que son combinaciones de distintos materiales y después tenemos el Prá que es una madera bien rústica que crea una personalidad muy fuerte en los muebles para aquellas personas que quieren un patrón enmaderado y después tenemos el Anderes que esto lo lanzamos el año pasado que es un negro marmo el tipo marquina que también está muy de moda hoy en día y está bueno porque crea un ambiente muy elegante y moderno ahora vamos a hablar un poco de las texturas que tiene esta línea porque generalmente lo que hacemos con las líneas es que cada línea tiene su textura en cambio esa línea Urban Concept es la primera que mezcla distintas texturas por ejemplo tenemos la textura estuco que tiene los diseños bien a Home Street que lo que hace es tener una terminación tipo piedra y está bueno porque lo que hace es se nota mucho a la vista esta textura y le da una apariencia muy natural a los diseños y además es volato gas y es totalmente una piedra entonces acompaña muy bien la textura con el diseño después tenemos el diseño Moscú que tiene una textura super mate que es bien lisa el diseño Praga que tiene una textura nature que está bien marcada acompañando las líneas de la madera y el diseño Amberes que tiene la misma textura de la línea étnica es esa bien suave que está bueno porque también acompaña la idea del diseño mármol ahora vamos a hablar un poco sobre la línea nature esta línea se creó en el 2010 siendo la primer línea premium de melaminas en FAPLAG y lo que hicimos en el 2018 fue agregar tres nuevos diseños que nosotros no teníamos hasta ese entonces y además renovamos un poco nuestra paleta y mostramos el nuevo concepto que queremos mostrar con esta línea también eso generalmente con todas las líneas le hacemos un le agregamos un concepto un estilo para que se puedan identificar a esta línea la relacionamos más que nada con la vida natural y para que cada uno se pueda conectar con sus raíces en sus ambientes esto también pasó bueno hoy en día con el tema de la pandemia nos quedamos en casa y nos conectamos mucho con nuestros ambientes con nuestros diseños con nuestros muebles y bueno esta línea tiene su textura que también se llama Nature que es la que está bien marcada por líneas de madera ahora vamos a mostrarles estos tres diseños nuevos que lanzamos en el 2018 que son en Gaudí el Cafú y el Mont Blanc que son tres diseños tonos medios que no teníamos por ejemplo el Gaudí es una madera bien bien natural bien clásica que está bueno porque queda muy bien con otras combinaciones de otros diseños después tenemos el Cajú que tiene como distintos tonos claros y oscuros es un diseño muy versátil combinado con otros materiales y después tenemos el Mont Blanc que lo que tiene es que tiene una estructura bien lineal y queda ideal para cualquier tipo de ambiente y acá bueno nos acompañan los otros 12 diseños que tiene la línea en total tiene 15 estos 12 diseños tienes desde tonos claros como el de Cárdico al Venecia y también tonos oscuros como el Carvalo Cerrado o Roble Acar seguramente si alguien ya conoce nuestras melaminas ya reconoce estos diseños porque tiene muchos años en el mercado y ahora vamos a hablar un poco de la línea nórdica que también la verdad que es una línea que se lanzó y tuvo mucho éxito al poco tiempo de ser lanzado y es una línea que está se lanzó bueno en 2016 es una línea que la conforman cinco diseños que la verdad que están bien definidos y se caracterizan mucho más que nada por su rusticidad por su sencillez y por el carácter cálido que le dan estos diseños a los ambientes y además lo que tiene esta línea tiene una textura llamada nórdica también está inspirada en la madera nativa que tiene poros suaves acá les vamos a mostrar también los cinco diseños que la conforman que también son muy conocidos en el área de las penaminas tenemos el Helsinki que es un diseño bien rústico que le da muchísima luz a los ambientes el Báltico que es un diseño muy versátil a la hora de combinar con los demás diseños es a la vez rústico y al mismo tiempo es elegante es natural el rol escandinavo que lo que tiene de distinto a los demás es que tiene poros suaves y tiene un poro blanco que los demás no tienen que lo hace bastante bien natural a la apariencia y después también tenemos el Olmo Finlandes que es un diseño bien cálido es el más cálido de la línea también lo que hace este diseño queda muy bien porque permite muchísimas combinaciones con distintas piezas en nuestro propio ambiente queda muy bien con piezas tradicionales y con piezas modernas y en TK2 lo último en TK2 lo que tiene es un diseño bastante clásico nosotros lo que hicimos fue renovarlo un poco tratar de renovar ese roble a caer viejo que uno tenía en su casa y lo renovamos a través de distintos tonos y la estructura es bastante nueva así que queda muy bien con un ambiente elegante y contemporáneo bueno también terminamos con la línea de I2 esta línea fue lanzada en el 2014 es uno de los clásicos que todo el mundo conoce y los utiliza muchísimo la verdad que se usa mucho porque transmite mucha calidez a los espacios y también ese tramado que tiene los hace muy versátiles con cualquier tipo de ambiente sus diseños también reproducen tal cual lo que es un tejido una fibra natural y con una exclusiva textura que también es perceptible tanto a la visual como al tacto entre sus diseños podemos ver diferentes tonos por ejemplo están las gamas de los grises que es el seda yorno y el seda note también tenemos unos tonos marrones o tierra como el lino chiaro o el lino terra y también para completar la línea tenemos los tonos neutros que estos si ya cuando no sabes con qué combinar el lino blanco y el lino negro la verdad que van perfectos en cualquier tipo de ambiente otra de las líneas que tenemos es la lisos perdón la línea lisos estos diseños al ser plenos también combinan perfectamente con diferentes tonalidades de madera que tenemos en las otras líneas y materiales y también se utiliza mucho para el interior de los muebles generalmente usan placas con la línea premium para las puertas ejemplo en una cocina o un mobiliario y en el interior utilizan estos colores plenos contamos con 10 diseños de colores en la línea lisos como el blanco el almendra el ceniza el grisumo grafito el negro el azul lago el rojo el aluminio y el litio y la textura de esta placa es lisa también otra línea que tiene la textura lisa es las maderas clásicas que estas ya se han muchísimos años en el mercado y últimamente lo fuimos continuando a algunos para darle lugar en realidad a las nuevas tendencias que presentan ya las líneas premium pero siempre se siguen usando para algunos muebles estas líneas clásicas en la actualidad seguimos contando con el roble americano con el haya con el roble dácar con el tangánica tabaco el cedro y el ébano negro y bueno como comentaba en anterior la textura de estas placas son lisas bueno a continuación también lo que hicimos quisimos hacer un breve resumen estilo mood wars o collage para que tengan diferentes ejemplos de cómo se pueden combinar nuestros diseños ya sean de diferentes líneas pero según algún estilo de decoración ¿no? ahí como pueden ver en la pantalla este es el estilo escandinavo nórdico donde su principal recurso para la decoración es la naturaleza crea espacios serenos y libres de desorden la paleta que utiliza son colores bien definidos como el blanco los grises los beige y los tonos muy apagados porque en realidad lo que quieren lograr es generar espacios luminosos y amplios el mobiliario que se usa generalmente es de madera de tonalidades claras siempre respetando líneas rectas o sin mucha amamentación no son muy cargados los el mobiliario también se puede combinar con textiles como el lino el algodón o la lana y bueno lo que hicimos en la primera combinación es crear imágenes que contengan dos maderas como el báltico y el tecártico un color pleno como el himalaya y un hilado como el lino chiaro y en la otra combinación para que vean que tenemos se pueden definir bastantes colores tenemos el jelsinki maderas jelsinki y lormo finlandés y un color pleno como el sahara y un hilado como el lino blanco eso es lo que hicimos en este tipo de estilo después pasamos al estilo minimalista que se caracteriza por la pretensión de simplificar al máximo y dejar de lado todos aquellos elementos que no sean esenciales y son espacios amplios despejados son preferentemente altos y libres y crean como un ambiente armónico y funcional hay extrema simplicidad en los muebles y generalmente utilizan líneas puras y uso de colores neutros acá también lo que hicimos en la primera combinación es mezclar un tono de maderas como el gaudí un hilado como el ceda yorno un mármol como el amberes y un color pleno como el tuarec y en la siguiente combinación del mismo estilo mezclamos dos hilados que es el ceda note y el ¿no es el otro? ah, el lino negro perdón y un color pleno como el éveres y también una madera como el carvalo meso el audio el audio se le va cambia el audio el audio ahí se dice se le va se le va el audio perdón bueno otro estilo que estábamos hablando es el estilo industrial este estilo se inspira más que nada en los almacenes en los lofts de Nueva York creando esa sensación de elementos sin terminar de tener algunos materiales de construcción a la vista por ejemplo podemos ver algunos materiales como el metal los ladrillos a la vista el cemento la madera por ejemplo tuberías también que se ven acá en el baño es una es una decoración bastante minimalista y podemos ver algunos elementos claves en la decoración que se usa mucho en el estilo industrial por ejemplo como fotografías como cuadros como espejos y también un poco arte abstracto en esta combinación que nosotros creamos hicimos los diseños Praga Home Moscú Céanote y Sahara son por ejemplo un cemento una madera un color híbrido como el Moscú un Céanote un hilado y un Sahara un color pleno y en la segunda combinación que hicimos también fue combinar dos hilados como el lino negro y el Céa de Yorno una madera como el Cajú el Amérez que es un mármol que también está bastante presente a veces y el Street que también es otro diseño tipo cemento acá hablamos un poco del estilo africano que es el estilo africano étnico es un estilo que también que se inspira mucho en la naturaleza en los colores en la madera en los animales y lo que hacen generalmente dan muchísima fuerza a los ambientes tienen colores bien definidos como las maderas oscuras para los para los muebles y texturas bien llamativas por ejemplo como tribales en los almohadones plantas fotografías máscaras escudos todo lo que tenga que ver con estilo africano o étnico nosotros en este caso hicimos una combinación con noval terracota con olmos finandés robleácar esas tres maderas una bien oscura y las demás un poco más tonos medios y tenemos los diseños safari y linoterra que sería un hilado en color marrón y un diseño en color pleno como el safari y en la segunda combinación que hicimos fueron combinar también dos maderas como el tecaos ley gaudí sería una mira oscura y otra media dos tonos plenos como el tribal y el tuareg el tuareg está bueno como que también ellos lo que hacen es resaltar con algunos objetos con distintos colores y también el moscú como otra madera oscura para el estilo y por último vamos a hablar un poco del estilo mediterráneo que tiene como objetivo también llenar de luz todos los hogares y crear esa sensación de relajación y de calidez y también sentirse como si uno estuviese todo el tiempo en vacaciones y generalmente lo que encontrás en estos estilos son tonos blancos diferentes tonos azules algunos tonos tierras muy claros y también tenemos hay algunos objetos como los mosaicos como los azulejos que se resaltan un poco en la decoración acá podemos ver la combinación que hicimos fue Venecia con Mont Blanc esas dos maderas después el lino claro y lino blanco y el tuareg dos hilados maderas claras y el tuareg el azul noche como principal diseño y acá también el otro estilo también tenemos el tuareg como principal porque el azul se ve muchísimo en este estilo y tenemos dos hilados como el lino quiaro y sea llorno y dos maderas claras como el teca ártico y roles caminado y ahora para finalizar un poco nuestra presentación vamos a mostrar algunas fotos de casas de estilo pilar que nosotros fuimos sponsors en estos últimos años y bueno compartir con compartimos con los arquitectos y con los diseñadores de estos espacios nuestras últimas novedades en Melamina y también mostrar bueno unos ejemplos y proyectos que hicieron y también contar un poco la versatilidad que tienen los tableros de Melamina no solamente ponerlo en un mobiliario sino también poder jugar con distintos tipos de elementos y con cosas que pueden usarse con los tableros de Melamina así que bueno este es el espacio de Hugo y Marco que nosotros estuvimos viendo ya antes y él usó también los diseños Sahara y Linoterra más que nada acá en esta parte se pueden ver usó Sahara en la parte inferior de la cocina y el Linoterra para algunas cajoneras había varias de estas en todo el espacio acá también se puede ver muy bien cómo combina la Melamina con distintos tipos de materiales vemos también el mármol el vidrio los metales la madera otro tipo de madera la Melamina puede combinar muy bien con distintos materiales todo depende de cómo uno los ponga bueno acá les vamos a mostrar unos espacios con los diseños de Gaudí y Lino Negro un placar y un vestidor también de Casa Juego del año pasado en el placar de Gaudí se usaron también como unas varillas hechas en 18 milímetros una al lado de la otra para hacer la puerta de los placares eso está bueno porque le da un poco más de originalidad al placar y el Lino Negro se usó también para un vestidor todo en oscuro después también mostramos acá también este espacio de Carolina y de Melisa usaron placas de 5,5 milímetros para revestir todas las paredes eso también está bueno porque en vez de usar pinturas se usaron todas nuestras placas también usaron algunas juntas metálicas para tener las juntas de las placas se usaron los diseños Tuareg acá es el azul noche y los diseños neutros que tenemos color izquierda como el Sahara y el Tribal y por último de Casa Juego el año pasado tenemos el diseño Amberes que es el mármol negro que se usó para un toalete para revestir una pared y después tenemos los diseños Tuareg y Rol Escandinavo que dan esa sensación como si fuese en 3D eran placas de 5,5 milímetros que se usaron para hacer toda esta forma geométrica que sobresale ahora vamos a hablar un poco de Casa Foa pero del 2018 bueno este es otro espacio de Casa Foa como decía Camila en el 2018 este es el estudio Plax Art en la foto se ve cómo revestieron todo el ambiente con nuestro diseño Cajú y en este espacio particularmente se expone al máximo cómo una placa se puede aplicar de diferentes maneras en estas fotos acá se puede ver que se usó tanto para estanterías como para sectores de guardado como para escaleras ruteadas también para portamacetas y en esta imagen que es el mismo ambiente también lo que se ve que en el techo le hacían como una especie de ventana para que ingrese la luz también para la luminaria y también para el perchero estaban todos como era un lugar donde se escondían todas las piezas súper minimalista y se utilizaban después como para todo lo que estoy explicando con el tema de estantes se abrían y se iluminaban y la verdad que quedaba súper lindo bueno este es otro espacio que es el de Viviana Meramed donde se utilizó el diseño Moscú que se puede ver más que nada en esta biblioteca alta que tenía estantes de doble espesor y también pero igual lo que más llamó la atención fue lo de las puertas de abrir donde se utilizaron diferentes varillas que según como las colocabas se generaban diferentes tramas y generaba otro diseño totalmente distinto a la placa Moscú que tenemos en esta foto se utilizó de manera horizontal y vertical y en la otra foto ¿qué le va a pasar Cami? en esta se utilizó a 45 grados entonces generaba otra trama totalmente distinta la verdad que es un trabajo súper artesanal y la verdad que quedó súper original y re lindo después tenemos el que sigue esto bueno ya estuvieron la semana pasada que estuvimos viéndolas a las chicas así que bueno este es un cuarto de niños donde todas nuestras placas se utilizaron para para el mobiliario de la cama y también para toda la estructura en sí y también para el mobiliario que es aunque aparenta que es un revestimiento en realidad son todas puertas de abrir y tienen todos diferentes guardados tenía el sector de colgar adentro de eso también estaban las cajoneras así que también es otra una doble visual que nos generan las placas de Gaudín Viena que es tanto como revestimiento o como interior de los muebles me está pasando ahora paso con el otro en realidad estamos con el estudio PQR planteó un espacio de coworking en donde utilizó las placas este era el Praga el Praga tanto en el escritorio como en el mobiliario de cocina y también revistió parte del sector de la cocina y este también lo combinó con la melamina roja que también es de las nuestras para hacer los mobiliarios del estudio de espacio para trabajo también seguimos en otro bueno este en realidad este es uno de los últimos espacios que queda es del estudio Pilar este lo hizo Móbulos y César Estivaleta utilizaron el diseño Moscú en todo el interior de la cocina pero bueno ahí está bueno ver como jugando con diferentes tipos de materiales para las puertas de abrir se puede ver o no nuestro material donde están las puertas de abrir de vidrio se veía como se utilizaban las placas de Moscú pero en el mobiliario bajo también teníamos las placas las que estaban maqueadas y todo el interior era también de la melamina Moscú y este es el último que lo poníamos como referencia también del estilo que hablábamos del urbano es un diseño de Marcelo Massa también de estilo Pilar se utilizaron placas street para este vestidor abierto era como un cuarto muy masculino donde tenían puertas en algunos sectores tenían puertas de abrir para guardado y en otros estaban todo el vestidor abierto también habían jugado con la luminaria dentro del placar así que se quedó súper completo y bueno estilo urbano ¿se escucha mi voz? no ¿se escucha? sí bueno primera vez que se escucha bueno y ahora para finalizar así ya terminamos voy a contar un poco que en junio lanzamos nuestra página web que es faplaconline.com.ar es una nueva página donde vos podés cotizar gratis todos tus proyectos podés comprar online los tabletes de melabina y además podés optimizar todos los cortes lo que tiene bueno también esta página que agregamos es que tiene un simulador de ambientes como el que vemos acá en la presentación vos podés elegir el color que más te guste y no te lo imaginás en un mueble como queda entonces podés entrar acá y tenés 3 opciones para elegir una cocina un living y un dormitorio con cada diseño tenés 4 combinaciones que nosotros creamos que nos parece que quedan lo mejor posible digamos en una combinación y además la página lo que tiene es que tiene información técnica información de distribuidores novedades nuestras entre otras cosas más y por último bueno les queremos agradecer que nos hayan visto la presentación y que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que también tenemos a partir de tuvimos a partir de marzo es arroba faplacmelamina y que cualquier consulta nos pueden mandar un mail a faplaconline arrobarauco.com y ya terminamos bueno buenísimo gracias chicas la verdad la excelente la selección frente a los productos que cada vez tienen mejores terminaciones y que se logran resultados espectaculares y por supuesto a medida que ustedes iban hablando y presentando los productos el chat iba explotando de preguntas así que les voy a ir contando algunas de las preguntas que nos fueron haciendo nos pregunta algo que la verdad es que me parece interesante y es es la siguiente los diseños en horizontal y vertical y a 45 grados como los diseños que mostraron por ejemplo de Viviana Melamed a partir de varillas cortadas de una placa ¿hasta qué ancho mínimo se pueden hacer las varillas? y eso depende del largo en realidad esas no eran muy largas creo que tenían si no me equivoco estaban entre 2 o 3 centímetros pero el largo no era más de un metro ella jugaba con las diferentes puertas así que no podía la placa entera no utilizaba porque seguramente se iban a cortar o curvar no iba a cumplir la función pero hasta un metro era seguro que podía utilizarlo ese era un trabajo muy muy artesanal por eso la verdad que sí nos resombró cuando lo vimos y bueno sí hasta ese tramo estoy segurísima que se puede utilizar y no tenía ni más de 2 o 3 centímetros de ancho sí sin dudas es muy artesanal y bueno y así es el resultado que la verdad es que es un trabajo excelente y muy muy original sí después tengo muchas preguntas que más referentes a el mantenimiento como por ejemplo Ornela nos pregunta ¿qué mantenimiento requeriría el uso de las placas sobre paredes? el mismo que utilizamos para mobiliario eso no es la misma terminación tanto las placas de 18 como la de 5,5 tienen la misma terminación y el mismo acabado o sea que se limpian de la misma forma eso no hay ningún problema siempre tenés que ver cómo lo adherís a la pared ese es el único generamos que son marcos o usan perchas hay diferentes métodos o directamente con la pared hay diferentes es como una especie de durlo digamos la instalación si quiere decir de manera general también una cosa también una cosa que quiero aclarar es que cuando vos lo ponés en la pared la pared tiene que estar sana o sea no tiene que tener ni humedad no tiene que tener nada porque bueno al ser madera puede ser que se hinche después de un tiempo si llega a tocar el agua entonces está bueno que cuando vos lo pegues en la pared digamos con cemento de contacto o hagas las varillas o hagas las perchas como mencionó Mau Pau siempre la pared tiene que estar sana digamos claro no recubre humedad si está bien muchos preguntan si pueden tapar manchas de humedad o si la pared es humedad eso no no lo resiste siempre la pared tiene que estar seca claro lo mismo están preguntando si se pueden utilizar en baños y bueno ustedes van a contestar mejor que yo pero seguramente digamos obviamente no en zonas húmedas si no exactamente exactamente o sea se puede usar en algún mueble el baño pero no tiene que tener tampoco tanto contacto con el sector de humedad digamos con la ducha por ejemplo puede ser capaz de algún mueble que esté un poco más alejado o un toalete por ejemplo que no tenga contacto con la humedad Ana está preguntando que si para revestir un muro por ejemplo se utiliza la placa de 5 milímetros como se coloca sobre el paramento se pega o se atornilla eso es lo que te comentaba hay varias opciones depende el ancho que uses de la placa la placa entera generalmente no la vas a poder pegar se tiende a curvar entonces depende el ancho que uses de corte eso se dice que se puede pegar directamente ya cuando la placa es más ancha tenés que atornillarla ponerle un seguro más pero eso todo depende del tamaño claro y después tengo muchas preguntas referidas a qué es más recomendable si MDF o MDP de acuerdo al uso por ejemplo para mobiliarios de uso cotidiano de alto tránsito o para mobiliario de cocina cuál es el recomendado cuál de las dos placas es mejor sí esa es la pregunta que nos hacen todos sí la verdad pero los dos los materiales son perfectos para trabajar generalmente lo que se hace para abaratar costos es utilizar la estructura con MDP o aglomerado que es más económico y las puertas tendría que ser más resistentes por el uso diario las hacen en MDF es la única o sea se puede combinar con eso y ahí abaratás mucho más costo de tener toda la estructura interna también en MDF porque es más cara la placa lógico y además también una cosa más que quiero agregar también depende mucho del uso que le vayas a dar al mueble si querés porque en MDF se puede ay no me sale la palabra Pau ayúdame si te da alguna forma es maleable es maleable que el aglomerado claro el elemento es que lo que te da es como distintas formas para cortar por ejemplo en cambio el aglomerado no tanto depende mucho del mueble es solamente rectas o siempre son estructuras rectas es decir se puede generar curvas con alguna de las dos placas o con ambas placas curvas se puede generar con la placa de 5,5 en MDF y de 5,5 para generar curvas sobre la placa después la placa de MDF 18 se puede rutear obviamente sobre ella y generar dibujos sobre la placa pero curvar es la de 5,5 que va llevándole la forma claro bueno la verdad es que son igual miles de preguntas muchas no las repito porque se repiten digamos las mismas temáticas la presentación fue impecable y bueno si podemos recordar tal vez la página web pueden consultar tranquilamente siempre ahí respondemos y si son preguntas técnicas tenemos un analista técnico y los puedes ayudar más específicamente si tienen alguna duda puntual digamos de cómo usar la placa podemos repartir o compartir en pantalla la página así la pueden anotar sí, obvio comparto otra vez pantalla así lo ven acá tenemos faplaconline.com.ar es nuestra nueva página que está buena para que la vayan a visitar y después también tenemos las redes sociales arroba faplacmelamina en facebook y en instagram y cualquier consulta que haya quedado que no pudimos responder o alguna pregunta técnica nos pueden mandar un mail a faplaconline arrobarabuco.com genial bueno muchísimas gracias chicas muchísimas gracias también a Hugo que muchas gracias a Mariana y bueno no sé Mariana si querés dar unas palabras finales buenísimo nuestros alumnos conocen muchísimo faplac están muy informados de los materiales de ustedes por eso con lujo que estén con nosotros acá así que les agradezco mucho a todos capaz nos extendimos un poquito en tiempo pero la verdad que era bárbaro lo que ustedes hablaban y Hugo también por eso no quisimos cortarlos así que les agradezco mucho a los participantes a la empresa a Hugo y bueno nos vemos mañana a las 19 como cierre así que entren con el mismo link que tienen de hoy y bueno nos vemos mañana y muchísimas gracias a todos así es nos vemos mañana gracias 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 Paula gracias Camila muchas gracias nos vemos